Mucho gusto saludarlos al suroeste de Guanajuato. El día de hoy el presidente municipal de Pénjamo, el doctor Juan José, está rindiendo su informe y me da mucho gusto saludarlo y saludarte y felicitarme, doctor, por estos seis años como presidente municipal. Y gracias por acompañarnos. Pues aquí estamos y un saludo al suroeste. Señora, muchas felicidades también por esta extraordinaria labor en estos seis años que pudieron hacer al frente de la administración. Gracias, senador. Muchísimas gracias, senador. Déjeme decirle que no esperaba esta agradable sorpresa que justo cuando empezábamos la transmisión en vivo arribara mi presidente municipal. Doctor, pues también muchísimas felicidades. Y hoy, mire, pues tiene un invitadaso de honor el ciudadano senador de la República, el señor ingeniero José Herández Bermúdez Méndez. Yo creo que todos los alcances del municipio nos sentimos contentos de que nos acompañe, pero además orgulloso de su trabajo que está realizando. Pues enhorabuena, y pues ya lo sabemos, Guanajuato, grandeza de México, y en Pénjamo hacemos las cosas bien. Que Dios los bendiga. Gracias.